Muy buenas chavales, bienvenido de nuevo a mi canal, bienvenido de nuevo a otro vídeo de SteamWorld Quest En esta ocasión vamos a seguir en el acto número 1, capítulo número 4, persiguiendo al ejército malvado Ayer, tal y como os dije, capítulo 4, persiguiendo al ejército malvado Como os dije, me fui por la otra zona, looteé, había dos cofres en la misma zona y lo cogimos, ¿vale? Así que cogimos el 100% de la misión y ha hecho un nuevo mazo Mira chavales, ya tienen que haber venido por aquí Vale, vamos a mirarlo todo, como siempre Tan pronto nos están dando cosas Vale A ver qué carta hay, hay dos Recutar, inflige una cantidad de daño físico, comenta si la salud del rival está por debajo de 30 Me gusta Aumenta la fuerza de todos los aliados, paso No puedo, porque nos falta fragmentos Elimina todos los efectos, reduce la resistencia al hielo Vale, fácil de arreglo, vale, nos faltan materiales Así que Como vamos de oro, podríamos comprar Venga, seguimos adelante Vamos a mirar aquí, ¿vale? No sabemos que nos encontramos Tiene ya bastante vida, ¿eh? Venga, vamos a golpear Vale, tiene escudos arriba Por ejemplo este Utilizamos Veneno con el primero Y Vale, terminamos Hidrobala, antes el combo no hacía eso No sé si es porque hemos subido de nivel o no Pero antes el combo daba escudos a todos Bueno, habrá cambiado Voy a cambiar Vale, resistente al fuego Vale, resistente al fuego Vamos a ver Atravesar Bueno, bueno Venga, terminamos el turno así Vale, veneno con el de arriba Bravo con herida Y le tiramos un poquito de hielo 33 Esto Aquí Vale, y aquí se acaba el turno Vale, se asusta y no puede atacar Perfecto 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 Vale, el siguiente turno Si, yo creo que ya Si no fallamos ahora el turno de fuego GG La siguiente pelea Nos atacan ellos La siguiente pelea estamos ya Vamos a atacar primero a este que parece El pez gordo Ya que tienes ahí los engranajes debajo Pues el que parece Parece que da vida o algo O explota y hace un ataque grupal No lo sabemos Ahora nos daremos Ahora lo veremos Tenemos que matar la hora en este turno Como sea Si, yo creo que si Perfecto Vale, cambiamos el veneno al otro Para que poco a poco se vaya consumiendo Vale, curamos Vale, curamos Quita bastante el veneno, eh 37 Ahora tenemos Tenemos dos apaños Vamos tranquilos Vale, guardamos un turno Vale, yo creo que ahora si Vale, sumimos al nivel 10 Y Seguimos por aquí Adelante ¿Qué hay aquí? ¿Hola? Si, hija mía ¿Necesitas ayudar con ese barril? Me tiene unido el planeta núcleo Yo me tengo nuestra necesidad en el barril Me tomaré eso como un no Un poco de soledad No he visto usted pasar un ejército Por aquí hace un rato Aunque algo sí Era un poco bocazas Pero al menos Tuvieron la decencia De ofrecerme ayuda Me da Al igual que la suerte No entiendo girar Las primeras horas que puedo Agachar la cabeza En esta cosa Entiendo Vale, por lo tanto Por aquí Por aquí no tenemos que ir Si queremos ir 100% Habría que ir por atrás ¿Vale? Que en este caso No lo vamos a No lo vamos a No vamos a ir ahora ¿Vale? Porque Porque si no El video sería Inmensamente largo Es decir Yo os dejo aquí Las zonas que yo luteo Y las otras zonas Las podéis Ir a ver vosotros Porque si no Un capítulo Se puede ir tranquilamente A una hora y pico Y entiendo que Una hora y pico De capítulo Así Pues no es No mola Os dejo capítulos De 40 minutos 35 minutos Por ahí Pues un poco enseñando Cierto camino Y ya sabéis Que si no está en ese camino En el otro camino Por el otro lado Está el 100% Vale, yo creo que ahora Bueno, si no mueren Lo dejamos casi listo Y para el siguiente turno Vale Esta vez está saliendo perfecto Hay que curar Al caballero Hay que curar Al caballero Compañero Que estamos ahí Con la caraja De atacar Nada más Y no defendemos Vale No sabía Vale Hemos perdido ataque No sabía exactamente Que se iba a autodestruir Pero No sabía que se iba a destruir Y se piraba del juego Si no hubiéramos dejado Que se hubiera autodestruido Y hubiéramos atacado Lo de atrás Y no hubiéramos Perdido tantos ataques No No Me voy a utilizar Una segunda Bravo con heria Vale Perfecto Ahora sí Intentamos utilizar Bravo con heria Calofrío Y esto lo quitamos Del medio No podemos Vale Vale Ahora tenemos que intentar Utilizar apaño Aunque ganemos un par de turnos En la batalla Vale Y pasemos un poco De ese tema Ahí está Necesitamos encontrar ahora Otro apaño Vamos a descartar Ahí está Vale Y vale Si ataco aquí No Vamos a pasar de turno Aunque si hubiera atacado Lo hubiera matado Y al final lo he matado Deberíamos Deberíamos de haber atacado Deberíamos de haber atacado Al final ¿Hanme llegado ya? Las huellas se dividen aquí Qué desastre Quizás deberíamos separarnos ¿Alguno por un lado Al medio de la nada? Yo voto por permanecer unido Yo voto por acompañar Y mientras vosotros Seguís al rastro de las huellas En paz En paz y tranquilidad Yo voto por preguntarle Al desconocido de las jaulas Que vio por donde se fueron ¿Pero por qué? Oye Intentado Perseguirnos Siglosamente Por supuesto Mi jaula y yo Me llevamos persiguiendo horas ¿Quién eres? ¿Y por qué estás ahí metido? Vaya directa Me llamo Oris Asumir el servicio Y bueno Digamos que salir malparado De una discusión No tiene mucha importancia Malparado Yo diría que estás peor Que malparado Metido en una jaula Cual pajarito Espera Yo te conozco de algo Pues claro El libro Tú sales en el manual El manual de héroes Mira lo tengo aquí mismo Oh eso fue accesible La verdad es que no fue para tanto ¿Que no fue para tanto? Tú eres Oris Que legendario liado De Gilgamer El verdadero héroe antiguo El manual está lleno de historias Sobre dos otros dos Como esta sobre Vale ahora estoy haciendo Que me sonroje Pero si soy Oris El mismo Perdona que no me levanté ¿Me importaría salirme de aquí por favor? Oh por supuesto Déjame que Claro antes de hacer algo imprudente Vamos a pensar un segundo Y considerar los hechos Pero vamos a conocer un extraño mascarado en mitad de la nada Con una jaula Y si extraño a un jaulito hubiera ya un jaulado He dicho que ya he visto por donde se ha ido el ejército Iban arrastrando Iban arrastrando una jaula y dirían al norte Pasaron por ese aro Y entraron en una cueva De todas formas No recomendaría un grupo tan experto como el vuestro Y tras una hora tan amenazadora Además cerraron la cueva Vale Además de la casualidad De que esa llave es la misma Que retiene a vuestro Buen amigo aquí Necesitaréis esa llave De un modo u otro Cuando lo consiguiáis estaréis tremendamente agradecidos Si me dejáis salir Cuenta con nosotros Conseguiremos la llave y volveremos a abrir En un abrir y cerrar de ojos Vale Dijo hacia el sur Pero Igual tiene la llave Estoy seguro Se dirigía hacia el sur Voy Vale Se dirigía hacia el sur Hacia el sur Se dirigía hacia el sur Hacia el sur Voy a mirar el norte Un momento Vale Si Pues nos vamos Hacia abajo Ahora se va a montar eso ¿Cómo es que esto es la verdad que usted de la llave Estamos en un callejano sin salida? Hay marcas de enfrentamiento por aquí Y unas huellas más pequeñas Que se dirigen hacia esa cueva Con mal huella todos los días Mi madre estaría orgullosa De ver si hubiera Haciendo la práctica De ser podólogo Si te sirviera Seguro que ella Estaría muy orgullosa De Nuestros héroes Decidieron hacer Vale A ver Aquí no hay nada No Hay que entrar en la cueva Vale Aquí ya hay hippies Que parecen que tienen pinta Un poquito más fea Bueno No le he encorrecido Cuyo agua ya encaja sospechosamente Con la que estamos siguiendo No dejaré que yo mirara el tesoro Que he robado honradamente Habrán que otro nivel de ese cadáver De ahí fuera, ¿verdad? Se atrapalizó con mi espada Así que he conseguido la llave De manera justa Eso es muy valioso Si le he querido tanta gente Así que me la quedaré A ver la partida de la llave Que le toman acojo Y encapuchado Bueno Ahí está bien Engarrazamos juntos Con una mamorra Nos vemos en el pueblo Bonito todo chaval Ahora pasemos a la fuerza bruta En la materia gris Entremos en buscar otra entrada Como es este estrecho especializado aquí Justo en el capítulo manual de héroes Donde Gilmer Se abrió paso Entre un laberinto Entremos en silencio ¿Vale? Venga 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 Tenemos ya dos bicharracos Vale Hacemos combo encima Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Vale Utilizamos combo Aunque sea combo de defensa mayormente Salvo el librazo Venga Venga Dejamos ya uno listo Que bueno Que bueno Joder Ese golpe Vale No le queda ya nada Vale Vale 89 más o menos A la mitad ya Podremos utilizar Paño Y yo creo que ya Casi casi queda listo Lo hemos matado antes Perfecto Vale Atacamos nosotros primero Sobre la marcha Vamos a atacar a fuego A este ¿Vale? Aunque nos va a hacer un ataque No sé ¿Eh? 324 No Vamos a pasar de él Vamos a ir con él Vamos a pasar de él Que nos haga la autodestrucción Si hace falta que nos mate Bueno Que nos rebaje la vida En este caso Y no pasa nada Vale Veneno Le damos barrera No Vamos a utilizar primero este Que puede que Que ataque de rebote Vale Vale Perfecto Y ahora el veneno Lo mata Aunque nos ataca primero Ese es el error Ese es el error Ese es el error Vale Uff Ojo ¿Eh? Vale Ahora utilizamos también Apaño Aunque guardemos un par de turnos ahí tranquilos Vale 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 Copérnica Vale Venga Pues se acabó Vale Vale Perfecto Podemos seguir adelante Ah que hay un cofre Perfecto El primer cofre El primer cofre Menos mal que hay ahora Vamos a intentar Podríamos abrir Así Vale Vale Y no solo hemos abierto Tenemos aquí esto Para regenerar la vida Ha sido perfecto Allí hay una escalera Parece que está cerrada Desde el otro lado Vale Pues estos son niveles Un poco más Amplios que los anteriores Uff Ay Dios mío No No quiero No quiero pasar de largo Me quiero enfrentar a él Tío Me quiero enfrentar a él Así looteamos Está claro Está clarísimo Compadre Que nos viene bien Para subir de nivel Todo el mundo Con el que nos enfrentemos Nos viene perfectamente Para subir de nivel Cuanto más nivel Mejor llegaremos Al final del juego Y más sobrados Está claro Hemos tenido Una buena rotación De mazo Nos ha salido Un mazo Casi perfecto Desde salida Con buenos ataques Vale Vale Enfurecer Uff Bueno tenemos ahí apaño Vale perfecto Veneno Veneno Mi pregunta es Al haberle tirado El doble veneno Tiene doble daño No Solo tiene uno Le hemos cagado Ahí con eso Pero bueno Está muerto ya No ataca Porque lo hemos asustado Y el veneno Le quita ciento y pico Se queda uno Tío Venga joder Vale pues Si se queda uno Utilizo apaño Bueno venga No pasa nada Deberíamos de haberlo matado En vez de haber utilizado apaño Perfecto Ha utilizado el grito de guerra El veneno lo mata Vale Subimos Seguimos Venga Vale Debería de haber Una carta que sea Veneno todos Eso hay que mirarlo No Vamos a dejar Ese que tiene veneno Que poco a poco Se vaya consumiendo Vale Hemos hecho el combo Vale Otro veneno Perfecto Pues utilizamos el veneno Con el que todavía No hemos atacado Seguimos atacando a ese Utilizamos apaño Pues con este mismo Venga va Vale Ese Ya no está envenenado Creo Efectivamente No está envenenado No nos hemos percatado De eso De que el turno del veneno Se lo había pasado ya Pero Pero Utilizamos este Vale Utilizamos esto Y utilizamos A ver cuánto le quita el veneno Venga Venga En este turno Utilizamos Esto Así se queda Veneno No Lo va a matar ahora Voy a utilizar apaño Pero no He podido Mira lo deja tres Perfecto No Hemos utilizado Todas las Que deberíamos ya Y ahora nos quedan Las de coste caro Vale Un momento Un momento Un momento Vamos a ver Aquí hay una escalera Allí hay otra cosa No sé cuál coger De las dos Hay demasiados caminos Tío Vale Venga Como tenemos aquí De nuevo esto No es malo Que cojamos ahora aquí Que repongamos Otra vez la energía La puerta se queda abierta Perfecto Esto se rompe Vale Aquí está Este nota Eh Manual de héroes Diagrama Donde la cadena Vale Crees que le engoblí Lanzó lo rojo Rojo también Vamos a ver Si abajo vale un cofre Perfecto Encontrado un guento Y aquí hay otro hippie Y aquí hay otro hippie Venga va Vamos a atacar Y ahora la vuelta Pues atacamos de nuevo Vamos No vamos a dejar Que nos ataque Que nos quita bastante vida Vamos allá por ti Loco Venga Vamos a reventar A la bomba Le queda 60 60 y tiene veneno Puede que muera Muere ¿no? Buah Es lo primero que utilizamos El megapuñetazo Consume mucho Pero pega Lo más grande Pega Lo más grande Se ha quedado A tres Joder Tío Vaya mierda Venga Se acabó Vamos a ver Si hubiera ido un cofre ahí Un cofre ahí O si hemos entrado Para nada Vale No sé si estamos Que es una locura Tío Mirarlo todo Vale Aquí hay un cofre Efectivamente hay dos Que bueno Tío Regeneración Tocó a regeneración Toda la vida Uuuu Que bueno eso Tío Y ventisca Inflir 160 de daño Gélido Uff Eso hay que mirarlo ya Vamos a cambiar El mazo Pero ya Vamos a ver Vale Tenemos ventisca Que vale dos Y tenemos regeneración Que vale uno Y podemos quitar Un apaño Escudo arriba Vale No vamos a luchar con esta Ahí te quedas crack Pues si no se va a hacer muy largo Ahí arriba también tiene que Haber algo Pero vamos a ir directamente Ya a buscar al enemigo Bueno Vamos a Como veis Podéis llegar hasta aquí Pringados No queríais quedar La llave tan fácilmente Algorralado Sequestraron nuestra llave En los aires Mentalizaron Por la pelea Está claro que había pelea ¿En verdad pensáis que me Atraparíais en mi propia guarida? Ven aquí perrito Ese es Buen chico Uff Empezamos Venga Utilizo ya la regeneración Vale Vale Esto por aquí Esto por allá Bueno Acabamos aquí Así vamos mal Creo que vamos a tener Un mazo demasiado caro Va a haber que cambiarlo No Así no Así vamos mal Vale Por lo menos no ataca Uy Se ha asustado ¿Por qué ha atacado? No entiendo por qué ha atacado Si se ha asustado Tío No lo entiendo No Vale Vamos a utilizar Reparador Hay que utilizar Para Vale Perfecto Así nos ponemos Un campo de energía Vale Vale Así utilizamos Combo Vamos a ver Si podemos utilizar No podemos No ha salido Bien La jugada La jugada No ha salido No ha salido No ha salido Utilizamos Reparador Aunque estamos perdiendo Combos Vale Ahí tenemos Combo Otra vez De protección Esto es muy importante Aunque tenemos que Darnos vida Uff A ver que tiramos Esto por aquí Vamos a probar Vamos a probar Puede ser que este combo Salga bien No 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 ha salido Bien Podemos morir Vamos a probar Vale Vamos a ver Espera un momentito Vale 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 Pues este si vale Vale Tiene que morir Eh Y ahora con este último Debe de ser bastante más asequible Y como está envenenado Debe de morir ahora Después de atacarnos Vale Vale Muere GG Perfecto Ahora tenemos Otra regeneración Que no se si valdría No Porque tiene Tiene curación Vamos a tirar Voy a quitar esto Voy a quitar esto Y Ah Da igual Da igual Aunque no tiremos combo Le quitamos el bienestar Vale No se puede curar Ahora Y ahora nosotros Tiramos Esto Librazo Y aquí tenemos ahora después Este combo de defensa Vale Dentro de la cabeza de defensa Y después tenemos El combo de De curación Así que está Bastante asequible Vale Tenemos ahora este combo Veis Aquí Una regeneración Y Preparador Vale Perfecto Perfectísimo Este es el camino Este es el camino A ver Vale No se yo Si Venga va Le bajamos el ataque Le engañamos Se regenera de nuevo Si No No podemos Pero voy a quitar Voy a tirarle el disipar Voy a tirarme Va Bravo con heria Y voy a tirarme El interceptar Así Aunque no hagamos combo Pero por lo menos Le quitamos la regeneración Que con el veneno También Le queda Mil de vida Sigue teniendo veneno No Tiramos veneno Y nos tiramos regenerar Y ahora también tiene un ataque Vale Perfecto Veneno Regeneramos Ya Esto está hecho Esto está hecho Chavales Esto está hecho Uno rojo Vale Quitamos esto Vale Le quitamos esto Disipar Perfecto Estamos ya Super bien 670 y pico Aclaro ya Que eso es Winable totalmente Tenemos otro disipar Por si se quiere curar Nada Es perfecto Perfecto Tiramos veneno Tiramos Tiramos regeneración Y tiramos golpe No hacemos combo Pero ya va dando un poco igual Porque ya se va acercando El final Ya lo tenemos listo Ya quedan 450 Disipar Librazo Vale Ventisca Y nos curamos 234 le queda 140 y pico Vale Ya sin prisas No pasa nada Aunque sigamos Un par de turnos más El veneno También debe dejarlo Bastante KO Vale Está 32 Y esto tiene que ser Winable total 200 y pico Vaya tela GG Venga Dame la llave Máquina Y dinerito Uff Tanta vuelta Para conseguir esa llave Una batida Amba amenaza Nuestros aires Volvieron triunfantes Con la llave en las zarpas Por favor No empieces a rimar 60% Uff Pues hay muchos cofres Por aquí Que coger Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Capítulo 4 Persiguiendo al ejército malvado Muchísimas gracias a todos Y nada Recordad No evitar ningún combate Porque si no No vais a subir de nivel No vais a conseguir cartas Os la vais a ver puta Y os va a reventar Todos los enemigos gordos Del final Así que nada Muchísimas gracias a todos Ya sabéis Dadle a like Compartid Y suscribiros Que a mi me ayuda Muchísimo Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Gracias por el apoyo Que le estáis dando al canal Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!